... José Ramón de Igor. Adelante Igor. Este incendio se trata de una zona con grandes pendientes, grandes desniveles, muy abrupta y con bastante vegetación, que es difícil trabajar en muchos de estos lugares. De hecho, los medios aéreos son los que están extinguiendo las zonas altas donde no son accesibles a los medios terrestres. Nuestros equipos ahora se encuentran trabajando en un punto activo cerca de este término municipal, colaborando con miembros de Infoca en la extinción de un incendio en una zona de un barranco. Por lo demás, aquí estamos ahora nosotros, un poco al exterior, con la Cuba y el apoyo sanitario que tenemos del SUMA. Y ahora vamos a pasar al interior a ver cómo está la situación donde está trabajando. ¡Suscríbete al canal!